Shalom hermanos, dando todo honor y gloria a Jehovah Shimei HaWashai, doble honor a los apóstoles de GMS y mandando saludos a todos los hermanos, luchando la palabra en el Espíritu de Jehovah Shimei HaWashai. Quise hacer esta lección y enseñarles una oración que el Espíritu me pegó para pedir, ok? Y cuando pides algo a Jehovah Shimei HaWashai lo tienes que pedir en forma de oración, ok? So, uh, quiero, uh, quiero empezar con unas escrituras y luego, uh, les voy a enseñar la oración, ok? Este es el Salmos, Salmos 18 y 30. En cuanto a Dios, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y a Crisola da la palabra de Yahawah, ok? El escudo es a todos los que en él esperan, porque quien es Dios si no solo Yahawah, y que roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diesta me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido, ok? So, um, so, yeah, estas escrituras, ok? Están diciendo, pues, de donde viene el poder? De, 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 um, de Yahawah, Hashim, Yahawah, Hashai, viene todo el poder, ok? Quien, 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 quien nos, quien nos salva del fuego? Quien nos, uh, salva en las batallas? Yahawah, Hashim, Yahawah, Hashai, ok? Yahawah, el Padre, Yahawah, Hashai, su Hijo, ok? Estos son los poderes que nos, que nos guardan y que nos, uh, que nos, um, que nos dan el poder para batallar, para, para sobrevivir las batallas que, um, que vamos a dar o que ya hemos pasado, ok? So, uh, quiero, uh, empezar la oración con esta, con esta escritura, salmos 18 y 34, ok? Me voy a enfocar en, en esta escritura, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, ok? So, so, voy a enfocarme en esta parte, quien adiestra mis manos para la batalla, ok? So, si tu le pides a Yahawah, Hashim, Yahawah, Hashai, que te enseñe tus manos para, para las batallas, ok? No solamente va a ser algo físico, pero también es algo espiritual, ok? Tenemos que, uh, pelear contra, uh, el, uh, el contrapeso, Satanás, ok? So, tenemos que, uh, rezar a Yahawah, Hashim, Yahawah, Hashai, que nos enseñe, como batallar, uh, a los, uh, Satanás. A veces, a veces va a ser físicamente y a veces es, uh, espiritualmente, ok? So, um, quiero, uh, sacar esto, ok? Que es la misma escritura, y la escribí aquí en el, en el, en el paleo greo, ok? Solamente me quiero enfocar en, en, en estas partes aquí, en estas palabras, ok? So, Yahawah, Yahawah, es el Dios, de nosotros, el poder de nosotros, el poder de, de Israel, ok? Uh, este, este es, eh, Yahawah, es su nombre, ok? Ba, Hashim, Ba, es, es, Ba, Hashim, es por el nombre, en el, en el nombre, Yahawah, Shai. Yahawah, Ba, Hashim, Yahawah, Shai, Yahawah, Shai, es el hijo de, de, del, ah, del Padre Nuestro, ok? Yahawah, Ba, Hashim, porque, Sham, es nombre, Ba, es, dentro, Ha, es, El, y Sham, es, nombre, en el nombre, ok? Yahawah, nuestro Padre, en el nombre, de Yahawah, Shai, nuestro Salvador, ok? Lamad, esta es palabra, La, Ma, y Da, ok? Porque, ah, porque, ah, si les enseño, el alfabeto, ok? Así es como ahora las pronunciaciones, ok? Yahawah, Ba, Hashim, Yahawah, Shai, Lamad, ok? Y la palabra, Lamad, es, enseñar, para, adiestrar, ok? Y aquí, ahora, las letras, los caracteristicos, las pronunciaciones, de cada letra, ok? So, quiero sacar la palabra hebrea, Lamad, que es enseñar, a, 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 adiestrar, ok? La palabra hebrea, Lamad, enseñar, ok? Acostumbrar, a, 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 a leer las escrituras, a, nos, nosotros tenemos que acostumbrarnos y enseñar, Ok? Siendo un hebreo israelita, ok? Tomar, tomar instrucciones, instruir, enseñar, ok? Enseñar a, 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 a aprender de esto. Ser un enseñador, ok? Lamad, ok? Eso es, esa es la palabra, ok? So, yendo para atrás acá, Yahawah, YAHHAWAH BAHA SHEM YAHHAWASHAR LAMAR Nuestro padre en el nombre del hijo YAHHAWAH YAHHAWASHAR LAMAR es enseñar Enseña Enseña Y la palabra esta es Mis manos A diestra enseñar es LAMAR Aquí es esto LAMAR A diestra Y YAYAM es mis manos Mis manos Esta es la palabra aquí YAD YAYAM Les voy a enseñar el alfabeto otra vez YAD YAYAM Otra vez otra palabra Porque YAD 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 es la palabra hebrea Para manos YAD es la palabra hebrea para manos Y les voy a enseñar YAD 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 para Hashem YAHWASHIH LAMAD YAD YAYAM que YAHWAH en el nombre YAHWASHIH enseñe MIS MANOS y LA es PARA esta solamente es una letra que significa PARA como esta aqui YAHWAH BAHASHIM YAHWASHIH LAMAD YAD YAYAM que YAHWAH allestra mis manos PARA y la ultima palabra va a ser BATALLA que la ultima palabra de esta oracion es MALAHMAH que significa guerra o batalla YAHWAH BAHASHIM YAHWASHIH LAMAD YAD YAYAM LA MALAHMAH YAHWAH nuestro padre en el nombre del hijo YAHWASHIH LAMAD enseña YAD YAYAM MIS MANOS LA ESPARA MALAHMAH batalla o guerra ok les voy a quiero enseñar el alfabeto otra vez ok cada letra tiene un sonido ok una pronuncion y asi es como se construyen las palabras ok pero quiero sacar esta palabra en la definicion de esta palabra hebrea que es BATALLA MALAHMAH ok esta es la ultima palabra MALAHMAH ok que es LUCHAR BATALLA ENFRENTAMIENTO ok generalmente guerra ATAQUE BATALLA COMBATE COMBATIR CONTIENDA GUERRA ok pelea pelea porque entrando en esta verdad nosotros vamos a batallar y pelear con demonios en las calles pero tambien tenemos que batallar sobre el contrapeso espiritual satanás ok que son pensamientos negativos que satanás va a meter en tu cabeza diciendo que estas fallando ok que no puedes lograr esta misión ok so en el nombre de YAHAU BAH SHIMIHA WUSHAI tenemos que rezar ok tenemos que rezar y para que podamos luchar en esta misión ok en este trabajo la voluntad de YAHAU BAH SHIMIHA WUSHAI ok para que para que podamos lograr al ultimo y ojalá seamos los hombres que 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 logra la batalla y guerra por YAHAU BAH SHIMIHA WUSHAI que luche por el porque nosotros tenemos que luchar en este trabajo para levantar el electo ok para que se cumplen las profecías ok porque el padre y el hijo YAHAU BAH SHIMIHA WUSHAI están buscando por soldados para hacer su trabajo ok y el trabajo es levantar al electo de la nación de Israel que consiste de los morenos los latinos y los nativos indios ok la nación de Israel quiere levantar al electo ok para que nos saque de aquí de esta esclavitud ok para que establece su nuevo reino ok porque nosotros estamos batallando con 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 Esaú este hombre blanco el diablo y satanás ok porque este es un reino limpio ok y diariamente vamos a aprender eso siendo estando en esta verdad estando en este en este trabajo vamos a aprender que que vamos a tener que batallar y combatir con con satanás este hombre blanco ok oraciones es una forma orando es una forma de poder levantar nuestro espíritu y pedir a YAHAU BAH SHIMIHA que nos de ese poder para combatir ok para combatir estos demonios en las calles o esos demonios espirituales en los pensamientos en la mente ok ojalá esta oración les ayude hermanos ok porque tenemos que rezar ok para que el altísimo nos ayude ok y con esto y dando todo honor y gloria a YAHAU BAH SHIMIHA WASHI doblo honor a los apóstoles de GMS y mandando saludos a los hermanos sobre las cuatro esquinas de la tierra escuchando esta palabra y batallando y combatiendo con con satanás ok saludos y sigan en esta verdad ok y salva guapa y y a y a y Gracias por ver el video.